La Habitación 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 musical y que hemos seguido, como es Charlie Solano, que va a llevar la producción y que está trabajando con nosotros. Y nada, la semana que viene entramos a Estudio 1 a empezar a grabarlo y esperamos pronto tener noticias para enseñaros y que nos podáis escuchar y sobre todo, volviendo un poco a lo que me decías, también a tocarlo en directo, ¿no? Porque los Bermuda han estado genial, pero se echa mucho en falta el cara a cara, ¿no? Eso es como un parche, ¿no? Antes de poder disfrutar de lo que es la realidad, ¿no? Esos conciertos que supongo que transmitir y tener a la gente enfrente tiene que ser brutal, ¿no? Es que es otro nivel, es que es diferente, ¿no? El mirar a los ojos a la gente o ver las reacciones o el calor que llega, ¿no? El ver a gente escuchando y cuando se pueden emocionar con tus canciones es algo que no se puede, no sé cómo describirlo. Y eso, aunque por Instagram y por redes nos han ido diciendo cosillas y tal, pero eso nada es como en persona. Así que ojalá esto se calme pronto para poder volver a los directos de verdad. Desde luego que sí estamos todos deseando volver a la normalidad, pero a la real, ¿no? A la nueva normalidad, ¿no? Sí, por favor. Poder tener contacto con la gente y disfrutar de esos momentos, de esos grandes conciertos que además pues también nos ofrecen, ¿no? Pues cantantes como vosotros, más cercanos, que al final seguramente pues poco a poco en el tiempo, con el trabajo acabáis triunfando. Porque además tú llevas en la carrera musical muchos años, ¿verdad? Cuéntanos. Sí, antes de empezar con la máquina de tooling estuvimos casi 10 años con el proyecto de Síncopa y grabamos un EP, Despertar y un CD que se puede escuchar en Spotify si la gente le apetece echarle un oídito. Y también estuve en un grupo que se llamaba Rebel Spell, que hacíamos escarregue, también música muy divertida. O sea que has tocado además diferentes géneros musicales. Ahí solo cantaba, pero fue una experiencia muy chula porque salí un poco de mi zona de confort musical y amplié un montón las miras también en cuanto a estilos musicales y fue una época muy enriquecedora. Pero bueno, luego te vas haciendo mayor, se complican las cosas y bueno, tuvimos que parar los proyectos, pero ahora es como que hemos encontrado el momento de apostar por esto e intentar hacerlo lo mejor posible y sobre todo disfrutarlo. Porque tú tienes otro trabajo aparte de esto. Sí. ¿Pero qué sientes cuando te subes a un escenario, cuando coges la guitarra y transmites tu música? Es difícil explicar, pero yo me siento muy libre cuando puedo cantar mis canciones o sobre todo ahora que he retomado más la composición. Quizás libertad es la palabra. Yo me abstraigo mucho así y sobre todo la conexión con la gente también. Es como qué bonito poder expresarte de esta forma. Me siento una fortuna en realidad por poder expresarme de esta forma. Sí, sí, por tener esa voz que también es un privilegio, ¿no? Yo supongo. ¿Qué te dicen en el pueblo? ¿Qué te dicen en Ágreda? Supongo que la gente conoce el don, ¿no? Y que te dedicas a la música. Pues a raíz de la cuarentena ha sido muy bonito cruzarme con gente del pueblo, que igual no son las amigas directas y tal, y que te hayan dicho que han estado conectados en la cuarentena, que los Bermúdez era como un momento muy especial y es como, jo, qué bonito, ¿no? Que gracias a poder, lo que decía, pues a que te guste esto, a hacer canciones, puedas acompañar a gente en estos momentos. La cuarentena es que además tú dieron alivio, ¿no? Y más cosas como estas que se buscaban también. Sí, decían muchos que era como, es que había algo que hacer, ¿no? El domingo había Bermúdez con María Calabria y había que conectarse y la máquina de turín y era, ha sido como muy enriquecedor. Y bueno, y que tenemos que hacer un concerto en Ágreda, a ver cuando se pueda. Eso es, y además embajadora de tu tierra porque seguramente vayas hablando de Soria. Por supuesto. Allí donde vayas, ¿no? Y llevando tu música también como un sello de identidad. Y siempre presumiendo de Soria, que siempre tienen hasta bromas porque siempre estoy con Soria Pa' aquí, Soria Pa' allá. Y es que cómo no lo voy a presumir también. Desde luego. Luego también has aprovechado este pequeño impas que hemos tenido todos. Yo creo que hemos aprovechado para hacer cosas que siempre hemos querido hacer pero que nunca hemos tenido tiempo de hacer. Tú, por ejemplo, has estado componiendo, ¿no? Sí, la verdad que se ha agradecido, ojalá no hubiéramos tenido este tiempo de calma, pero sí que ha agradecido un poco el parón de poder dedicarle más tiempo a la música y aprovechar para componer alguna canción más ahora que estamos arrancando. Y la verdad que, bueno, estoy contenta porque tenemos unas canciones ya preparadas para futuros trabajos, pero que ahí están. Y que, bueno. ¿Cómo es componer? Porque no tiene que ser nada fácil, ¿no? Tienes que inspirarte. No sé cómo buscas tú la inspiración para poder elaborar todas esas canciones. Pues yo creo que cuando mejor me salen las canciones o cuando las puedo terminar es cuando te salen casi sin pensar, ¿no? Porque a veces te planteas, voy a escribir sobre esto porque, ojo, me gustaría hacer una canción sobre tal, algo concreto. Y ahí yo creo que me pongo tanta presión que me cuesta más. Pero cuando ahí descojo la guitarra y tengo algo dentro y de repente es que sale. Fluye, ¿no? Sí, y yo sí que suelo componer a la vez que toco la guitarra. No es que lo haga parte, no sé. Es mi... Creo que a cada uno le sale de una forma. La mía es esa. Y es, como decía antes, es como algo liberador. A veces está como vergüenza también porque quieras que no te abres un poco el canal, ¿no? Está como muy tuyo, ¿no? Es como un hijo tuyo que presentas a todo el mundo. Pero también lo bueno que tienen las canciones es que... Igual estoy diciendo una cosa que yo pienso que estoy hablando en canal, pero tú puedes entender otra. Y no sé, es lo bonito también de la música y de las canciones que cada uno le llegan de una forma y le sirven para algo. Sí, tenemos nuestra manera de interpretar cada una de las cosas que vemos, oímos o percibimos. Pues antes de despedir, porque nos vamos a despedir con otro de los temas de María Calavia. Además, uno compuesto precisamente por ti. Vamos a recordarles que el tema que has cantado nada más llegar era Huracán. Sí. Y que hemos visto al principio era Cometa y que nos vas a cantar ahora, ¿cómo se llama? Pues le he puesto un nombre hoy porque me apetecía tocar alguna canción nueva que ha nacido estos días y se llama Desaparecí. Desaparecí. Sí. ¿Y qué tiene de especial este tema? Cuéntame. Ay, pues... Pues igual es porque ahora simplemente me siento en conexión con este tema. Habla de cuando algo cambia en tu vida, ¿no? Y dejas de estar en un sitio y un poco lo echas de menos, pero a la vez te sientes libre, ¿no? Es como un cambio de estado. De hecho, la canción nombra cambios de estado. Bueno, pues antes de escuchar de nuevo a María Calavia, les recordamos que mañana tienen una cita aquí en la Ocho Soria. Bueno, aquí concretamente no. Lo vamos a hacer desde Cobaleda porque tenemos un programa especial desde la comarca de Pinares para contar también cómo están viviendo el verano por esa zona. Así que nos despedimos y lo hacemos con un artista de lujo de la tierra. Ella es María Calavia del grupo La Máquina de Turín. Muchas gracias. La Máquina de Turín. Sería así, aunque a veces vuelvo, tremendo en la noche puntos abiertos. Si me evaporé y en el espejo dibujo flores que desocco en sueños, pues desaparece en mi cuerpo la calma dulce, el nervio inquieto. Y no, 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 me quiero condenar. Y no, 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 me quiero condensar. Parapapá, 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 desaparecí. Con todos los caminos que inventé, por ti y por mí tú desapareciste también. Y es raro cuando sabes que ya no volverás allí y aunque a veces vuelvo, respiro el vacío y lo siento lleno. Y aunque a veces te sueño, tremendo en la noche puntos abiertos. Me evaporé y en el espejo dibujo flores que desocco en sueños, desaparece en mi cuerpo la calma dulce, el nervio inquieto. Y no, 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 me quiero condenar.